Muy buenas, lo primero. Bueno, yo creo que hemos acumulado una buena semana de trabajo, tanto allí como en Menasque, como ahora hoy terminando aquí. Y bueno, normal un poco que las piernas estén un poco cansadas, pero bueno, lo que tiene la pretemporada, para eso estamos aquí, para coger ritmo y llegar de la mejor manera posible y totalmente enchufados para el inicio de la temporada. Al final, donde se coge ritmo de competiciones en los partidos y bueno, queremos ya también empezar a tener esos minutos de competición y sí, con ganas también de empezar a competir. ¿Primer rival de los Asuna, que sea de primera división, pone todavía más? Sí, bueno, al final es un amistoso, yo creo que tenemos que dar nuestra mejor versión. Al final, como te he dicho, es un amistoso y bueno, tenemos que ir con todo y bueno, a plasmar esas cosas que estamos intentando mejorar y que estamos trabajando en este inicio de la temporada. ¿Un poquito más o menos de un mes? Bueno, al final es hacer un buen año, yo creo. No vengo con un buen sabor de boca, no me quedé con un buen sabor de boca el año pasado. Creo que podría haber aportado más al equipo y bueno, principalmente eso. Yo creo que sumar un buen año, tanto individual como colectivamente y yo creo que va a ser un gran año. Bueno, al final tenemos que siempre en un segundo año con un entrenador pues se van sumando cositas y que es verdad que el año pasado venimos de, yo creo, una muy buena base defensiva. Sí que a lo mejor con balón podríamos haber dado algo más y yo creo que este año en ese aspecto tenemos un pequeño hueco para mejorar y dar un paso adelante en ese aspecto. Bueno, al final yo creo que tenemos que estar preparados para cualquier situación. El año pasado estuvimos jugando con cuatro y el equipo estuvo bien y cuando jugamos con cinco también el equipo respondió y yo creo que bueno, al final es adaptarte a cada sistema y hay que saber jugar con las diferentes líneas. Pues eso, es una buena temporada y bueno, pues aportar todo lo que pueda al equipo y sumar y sumar. Bien, todos tienen nivel, estamos dando un buen nivel yo creo todos y bueno, cuanto mayor sea el nivel, mayor será la exigencia y mayor la competencia entre nosotros y ahora que suba el nivel. Entonces toda la competencia y todo el nivel que aportemos será bueno para tanto nosotros como en general al equipo. Nada, al final nosotros nos tenemos que centrar en el fútbol, yo creo que es para lo que estamos. Al final tenemos un equipo yo creo muy competitivo, como hemos dicho antes, tenemos una muy buena base el año pasado y bueno, al final hay bastantes jugadores del año pasado también y bueno, a partir de ahí pues no perderlo el año pasado, ir sumando cosas y ya por una muy buena temporada. Bueno, pues que estén con nosotros, que vamos a dar nuestro máximo para que sea una gran temporada y que bueno, el año pasado ya notamos todo su apoyo en Alcoraz y para nosotros es muy importante y les animo a que renueven, a que se hagan abonos y vengan a apoyar, que todos juntos suma aún más. Sí, sí que es verdad que se han ido gente veterana, pero bueno, yo creo que hay un vestuario más duro y como tú dices, habrá que dar un paso adelante de la gente que lleva más tiempo aquí. Daremos un paso adelante y tiraremos.